Mi respeto si en algún momento han merecido mis lágrimas también porque todas han nacido de este corazón salvadoreño que aunque muchos no lo crean, es un corazón salvadoreño ya que mi ombligo quedó allá en Concepción Patres, un subletán de la República de El Salvador Así que viene esta canción que ustedes me van a ayudar a cantar, ustedes la conocen como Patria Querida pero nació con el título, bajo el título de Reencuentro porque eso es lo que nosotros los salvadoreños que estamos lejos soñamos el reencuentro con nuestra gente y con nuestra Patria Querida pero no importa, ustedes pueden seguirla llamando Patria Querida Bien entonces por favor, mi orquesta enlatada que no me falle, quiero escucharla No me falle, quiero escucharla Estaba sin sensación de disfrutar Pero hoy lo que has perdido de tu miedo Hasta allí donde se vive, de desesperar De donde un día yo me fui a buscar disfrutar El tiempo era Yo sé que en estas calles yo era un niño Como cualquiera Me han tomado la vida sin oficinos En el barrio ya me han conocido Con los vidas han rodado Y con el cielo Dios bendiga el futuro de sus niños Y con esta canción patria grita Y con esta canción patria grita Y con esta canción patria grita Es grita con la sangria Y con melancolía Es mi corazón que se inspira Pues en la distancia Te lloro cada día Tú estás tú Tú estás tú Quiero que habilitra Quiero que sequeguen Me has perdido de tus amigos Y con esta canción Y con la sangria grita 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 souro Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia Que añoro cada día Y yo de la corazón guardia de vida ¡Venga! ¡Venga! ¡Que se escucha esta canción! ¡Que el Salvador del Mundo sea testigo de esta fuerza! Pues en la colilla Es mi corazón el que se inspira ¡Venga! ¡Venga! Pues en la distancia Y yo de la unidades Que añoro cada día Toda esta canción para mi evangelía Tengo heridas Esplique como sal Y con el acolí ¡Venga! ¡Venga! Toda esta canción para mi evangelía ¡Venga! Pues en la distancia, en todo cada día, en la distancia, en la vida Escrita con los daños y con elanjolía, es mi corazón el que se inspira ¡Arriba, Salvador! Pues en la distancia, en todo cada día, en esta canción, patria querida Escrita con los daños y con elanjolía, es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia, en todo cada día ¡Arriba! 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 ¡Arriba!